Pero hoy también tenemos duelo de enigmáticos entre Andrea Tawada y Mariana Bray. Ah, una competencia tremenda. Van a votar las chicas, van a votar las chicas. Después ustedes van a decidir cuál es el mejor. Uno, dos, tres, cuatro votos. Desempata Janina, quinto voto. Le va a costar a Janina. Está salón. Soné, soné. No, va a ser objetiva Janina. Ella va a ser un jugador de suyo, olvidate. Obvio, obvio. Título del tuyo. Romance... No me lo cutes. ¿Qué romance? No, yo para venderlo bien. A ver. Romance inesperado. Inesperado. Lam. ¿De acá de Lam? No. ¿Estás embarazada, Maite? Ángel. No hay problema, Peter. En un ratito lo cantás. Ese era un lindo enigmático, te das cuenta. ¿Cuál sería el título? El título del mío... Escándalo. Sí. En Avenida Mitre. Le estás bajando el tenor del chimento. ¿En Avenida Mitre? No lo saqué. Atrás dice Famoso atrapada robando. Sí, se pongan así de acuerdo. Chicos, avísenme cuál es el título. Famoso atrapada robando. ¿En la Avenida Mitre? ¿En la Avenida Santa Fe? ¿En Vilmes? ¿En la Avenida Mitre? Verá ahí. ¿Mitre o Santa Fe? En la Avenida Santa Fe. Pero... ¿Estás perdiendo? No se entiende nada. La edad la tiene... Pará, démosle chagüí. Pará, vendelo como yo. Vendelo como yo. No te pongas de mal humor. No hay romance acá. Toma dos. No, está bien, pero vendelo. O sea, alguien... Romance por lo ajeno. Alguien... Pero... Le encontraron... Esperá, pará, acabó bien, muy bien. Alguien... Lo quiero. Pará. Bueno, mal que no se lo hagan. Por qué no se lo hagan. Quedó en un estado... ...complicado. ¿La estás justificando? A un local. No, no, no. Porque fueron varios episodios. Es largo el título. El tema es que son varios episodios. No es un solo hecho. Son varios hechos. Pero, Chorio. De una famosa, escandalosa... ¿Es famosa, famosa o medio peligrosa? No, es famosa, famosa. ¿Tapa de revista? ¿Tapa? Sí, tapa de revista. Ay, me encanta este. Tapa de revista. Pará, y la agarraron... ¿Me echeando? Y la agarraron... ¿Tus famosos son tapa de revista o...? ¿Tapa? Tapísima. ¡Tapísima! ¡No me mientas! ¡La amo! Sí, no. ¿Tapa ola o tapa paparazzi? Paparulo. ¿Cómo discriminás, eh? ¿Cómo discriminás? No, pero a ver. Acá tiran dos figuras inesperadas. Ola no. ¿Tapa de ola? ¿Son figuras, figuras? ¿Quién va a tapa de... Una es... Por ahí... Mirá. Una más puede ser tapa de ola. Una más, sí, sí, una más. Paparazzi. Pero es... Yo cuando lo dije, no, ¿cuándo, en qué momento histórico se juntaron estos dos? Ah, y yo te puedo explicar, pero mejor no. Sí, yo también. ¿Cuánto hace que están juntos? ¿Hay fotos? Mirá, estuvieron juntos toda la vida, pero hoy están solteros cada uno. ¿Tenés imágenes o venís a Chamucho? Ah, yo tengo imágenes. Tiene imágenes. ¿Pero para si juntan a tener sexo? ¿Cómo es catahuasca? Y sí, es una pareja, tía. No, bueno, pero hay una relación de amor, de familia, de hijos. Adolescente, no. Sí. Sí, tienen sexo. Yo casi no tengo amigos. Cuando me junto con mis amigos es para... ¿Ves? Ah, sí, 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 sí. Ah, pero tenés amigos. Bueno, ahora me van a contar cada una. Y ustedes pueden votar también en nuestras redes. Casi mucho que no les digo. Arroba los ángeles guión bajo ok. Si es mejor el enigmático de Andrea, el romance. Entre dos personas que no tienen mucho punto de contacto, aparentemente. Son tapones, hijo. Uno más mayor. Uno más mayor. Le lleva unos añitos. Pocos, no sé si tantos. A la le gusta. Y la famosa chorra que va a contar. Los dos son escandalosos. Los dos son escandalosos y la tuya también. Oh, la mina es... Desarrollan más de la famosa chorra. Yo creo que vos pones escándalo igual... El escándalo fue en la avenida Santa Fe. El escándalo fue en la avenida Santa Fe. No fue el único escándalo. Hubo varios, hubo varios. Por eso decía, son distintos episodios. Y por eso mencioné también otra avenida. Incluye distintos ítems. Distintos ítems, distintos lugares. ¿Tiene antecedentes de mechera? ¿De robar directamente? Que yo sepa no. Yo no le conozco. Tal vez alguna que otra... Pero un episodio menor. Alguna que otra vez. En un programa televisivo en el que participó. La tuya participó en el bailando, cantando, en algún ando. Sí, en todos. ¿Es amiga de este programa? ¿Los tuyos participaron en algún ando? No. ¿Bailando, cantando, soñando, patinando? No. Nada. No. Son de otro rubro. Es de otro rubro. ¿Los tuyos vinieron al programa en algún momento o estuvieron presentes? Sí. ¿Los tuyos son del mismo sexo o en nena y nene? ¿La señora esta estuvo acá? Sí, ha venido al programa. ¿Alguna vez o muchas? Varias veces. ¿Fonseñita? Ha generado escándalos. ¿Angelita? No, me parece que no. 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 No, 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 no. No teníamos miedo que nos robe. No le dio para tanto. No le dio para tanto. No le dio para tanto. Corte, ya veréis. No. No.